Nadie creyó que pudiéramos volver a hacer del Nacional un verdadero periódico. Pero los que formamos parte de esto tenemos la fuerza y el valor necesarios para lograr un verdadero cambio. 94% de nuestros lectores aprueban los cambios. Un cambio que para muchos parecía imposible. Léalo, seguramente se llevará una grata sorpresa. Gracias.